Mira, para hacértelo fácil de entender, durante los años del chavismo, posiblemente durante todos los años del chavismo, al menos los años en los que el chavismo ha coincidido con los gobiernos socialistas de España, ciertas figuras asociadas al gobierno de España, asociadas a altos cargos diplomáticos, se han enriquecido a costa de Venezuela, ayudando, por un lado, a los jerarcas del chavismo a sacar dinero del país para asegurarlo en cuentas extranjeras, apropiándose de ello. Uno de ellos son los escándalos petrolíferos de PDVSA, de los que se apropió en bienes y dinero bastante gente relacionada con el chavismo, o bien obteniendo, a cambio por parte de los gobiernos que facilitaban este tipo de transacciones, obtener la ventaja de beneficios diplomáticos con el fin de bordear las restricciones que afectaban a Venezuela y obtener algún tipo de beneficio diplomático. Uno de ellos, por ejemplo, como dice la misma carta del ministro Ábalos a Delsi Rodríguez, uno de ellos era, precisamente, cubrir las necesidades de Venezuela de todo tipo, como medicinas, alimentos, aparato médico o cualquier otra cosa que España pudiera otorgar o ayudar a Venezuela a obtener. Por tanto, el chavismo y las personas afines al chavismo y al régimen de Maduro se beneficiaban, uno, para poder extraer dinero de las arcas estatales y llenar sus cuentas en el extranjero, y dos, permitían, a través de labores diplomáticas realizadas a cambio por parte del gobierno de España como contrapartida por favorecer a todas esas personas en esos negocios, labores diplomáticas que servían precisamente para que el chavismo bordeara las restricciones. Fíjate que aquí lo tenemos. En esa reunión me gustaría hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones. Esto significa que España, el gobierno, los gobiernos, al menos el gobierno de Pedro Sánchez, ha funcionado como lobista del chavismo a nivel internacional a cambio de, bien, facilitar negocios con empresas españolas o transacciones donde personajes afines a los gobiernos españoles, supuestamente al gobierno, concretamente al gobierno de Pedro Sánchez, pueden haberse enriquecido gracias a las comisiones que cobraban por esas transacciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. España está en candela. Si el jueves estaba revolucionada, este viernes llegaron a las llamas. Las pruebas presentadas por la Guardia Civil sobre el caso Coldo, que describe todo el entramado de las verdaderas razones de la visita de Delcy Rodríguez a ese país, que demostraron además que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí sabía de ese encuentro, llevaron al propio Sánchez a aceptar su culpabilidad, pero de manera parcial. Y todo esto cuando años atrás había dicho que era falso y que él no sabía nada. Las contradicciones son tantas de parte de esa administración que hasta a uno se le hace difícil seguirle la pista. Lo cierto del caso es que el señor dijo que no sabía que Delcy estaba sancionada por la Unión Europea cuando permitió que la señora tocara suelo español, después que esa visita era privada entre José Luis Ábalo y la vicepresidenta de Maduro. Y finalmente ha dicho que él sí sabía, pero cuando se percataron de esas sanciones, entonces se canceló. Pero insisto, eso lo dice este viernes, después de haber negado rotundamente en varios interrogatorios esa versión en las cortes. Miren lo que dijo este viernes. En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Y esto lo dijo el viernes, pero hoy estamos al lunes y hoy ha dicho otra cosa y mañana dirá otras. ¿Por qué? Porque el tren de este gobierno es el mismo del de Nicolás Maduro. Conforme las investigaciones despejan información, despejan duda y revelan cosas, ellos construyen una nueva mentira sobre la mentira anterior con el fin de integrar la nueva información que se ha revelado. Y cuando llegue una nueva información que desmentirá su última versión, entonces crearán otra. Ahora, quédate conmigo en este vídeo porque además las sorpresas no paran de salir. Ahora resulta que el embajador español de Venezuela acaba de pactar con la fiscalía una pena de 10 años a pacto de soltar todo. Y todo significa que recibió mucho dinero de Venezuela, de los venezolanos, ¿para hacer qué? Vamos a intentar descubrirlo en este vídeo. Venga, vamos con él. Así es, pero antes de llegar a hablar de qué es lo que ha pasado con el embajador, el antiguo embajador de España en Venezuela, de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, sí es cierto que el cruce de información ha permitido averiguar que sí, Delsi Rodríguez vino con unas maletas, las maletas bajaron del avión, después volvieron a subir, no se sabe claramente cuánto fueron, las cintas de vídeo que grabaron toda la situación prácticamente desaparecieron, así que no sabemos dónde están esas maletas, dónde está su contenido, y no podemos averiguar qué hubo realmente, cómo pasa en las escenas de un crimen, si no hay cadáver y si no se encuentra el cadáver va a ser difícil. Entonces, culpar de asesinato a alguien, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es ahora mismo la declaración que más engancha a todos los participantes de esta trama, y es algo que dijo Coldo García, la primera de las personas que fueron detenidas con respecto a esta trama. Y fíjate lo que dijo. Tiene que ver con las famosas maletas de Delsi Rodríguez. Álvalos dice que eso es un bulo, que no hubo tales maletas. Me alegra que me hagas esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Álvalos dice que no bajaron maletas de la vía de Delsi Rodríguez, pero su antiguo colaborador, Coldo García, estaba con Álvalos aquella noche en el aeropuerto de Barajas, y en una entrevista en el diario El Mundo, no solo dijo que sí bajaron maletas de ese avión, sino que fue extraordinariamente preciso en su número y en sus características. Coldo García aseguró que del avión en el que llegó Delsi Rodríguez, se descargaron seis maletas grandes y otras seis pequeñas. Y después se volvieron a subir al avión. Seis maletas grandes y seis pequeñas. Ni una más ni una menos. Es interesante que en aquella entrevista Coldo García, solo quiso dar este detalle concreto del episodio con Delsi Rodríguez, porque dijo textualmente que del resto de cosas que pasaron aquella noche, no hablaría ni muerto. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cuántas cosas hay todavía detrás? Y sobre todo, claro, lo que dice Álvalos, no hay maleta. Y como no hay maletas, no hay cadáver. Y si no hay cadáver, no hay asesino, ¿no? Pero hoy resulta que surge una nueva noticia, que es esta la exclusiva del Mundo. El embajador de Zapatero en Venezuela confiesa que cobró de la petrolera PDVSA asesorías ficticias millonarias. Pero además, no vamos a leer la noticia porque los acontecimientos surgen y se suceden con una velocidad vertiginosa. Esto ya es pasado porque lo nuevo es que el embajador de Zapatero en Venezuela confiesa y pacta diez meses de cárcel por cobrar mordidas de PDVSA. Esto sí que lo vamos a leer. El embajador de Zapatero en Venezuela confiesa y pacta diez meses de cárcel por cobrar mordidas de la petrolera de Venezuela. Raúl Morodo y su hijo Alejo evitan el ingreso en prisión tras reconocer fraude fiscal en la primera sesión del juicio contra ellos en la Audiencia Nacional. Vamos a leer un poquito más. El que fuera embajador de Venezuela durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, se ha declarado culpable en el juicio que ha arrancado este lunes contra él por fraude fiscal con el presunto cobro de mordidas del gigante PDVSA. La Abogacía General del Estado, la Fiscalía y Manos Limpias han aceptado este pacto de conformidad que le libra de entrar en prisión. De esta forma, Morodo acepta diez meses de cárcel. Como diez meses son menos de 24 en España, según el sistema jurídico, si una pena es inferior a los dos años, la persona puede evitar la cárcel. Y este pacto viene porque la primera condena que se pedía por parte de la Fiscalía eran tres años y medio de cárcel y con esta sí que hubiese ingresado. Pero al pactar, entonces ya no ingresaría por reducirse la pena. Se ha pactado dos años de cárcel. En el caso de su hijo, Alejo Morodo, se han pactado dos años de cárcel frente a los ocho y medio que pedía para él la Fiscalía también por delitos fiscales. El ex embajador de Zapatero, su hijo y la pareja de este último, Ana Catalina Barandas, se han sentado en el banquillo este lunes en el marco del juicio por fraude fiscal entre los ejercicios 2013 y 2014. Al inicio del mismo, la fiscal anticorrupción del caso Ana Cuenca ha anunciado que, con motivo del acuerdo, reducían las cuantías de la multa que inicialmente ascendía a 378.000 euros en el caso del embajador y de 3,7 millones para su hijo. Una confesión para evitar la cárcel. Además, anticorrupción reconocerá también la atenuante de la reparación del daño causado y la confesión. Tras la fiscal del caso, ha tomado la palabra la Abogacía General del Estado que ha retirado la acusación para los tres acusados. Por su parte, la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias ha reiterado los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Al término de estas alegaciones, el tribunal ha dado la palabra a Alejo Morodo, quien se ha confesado culpable y ha reconocido los hechos excepto a las acusaciones de su mujer y el decomiso. Por su parte, el embajador de Zapatero en Venezuela también ha confesado los hechos, si bien la tercera acusada ha rehusado la conformidad, por lo que el juicio seguirá contra ella. La Audiencia Nacional juzgaba este lunes esta pieza del caso Morodo puesto que otra parte de la causa sigue en instrucción para socios venezolanos del hijo del diplomático. Los tres acusados se sentaban en el banquillo por el presunto cobro de partidas de la petrolera de Venezuela, PDVSA, y por emplear un entramado societario para ingresar estos fondos. Hay un error ahí. En concreto, Anticorrupción expuso que entre los años 2007-2015 Alejo Morodo creó tres sociedades interpuestas para canalizar ingresos bajo contrato ficticio de asesoría. La faturación de los servicios a través de estas mercantiles le permitió eludir la tributación de las rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades. La Fiscalía detalló en su escrito de acusaciones que, como consecuencia de esta dinámica, superaron la cuota exigible de 120.000 euros por ejercicio por la Comisión del Delito Fiscal en 2013 y 2014. De hecho, incluyó también los ejercicios 2011 y 2012. Los fondos canalizados a través de tres mercantiles provenían de PDVSA, la petrolera bolivariana salpicada por numerosos casos de corrupción. Anticorrupción expuso que Alejo Morodo aprovechó las relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela para sacar adelante esos contratos de asesoría. Estos contratos se firmaron entre 2007 y 2014 y le generaron unos ingresos de 6,6 millones de euros. Ambos crearon la sociedad Morodo Abogados y Asociados, que del mismo modo declaró ingresos en los años investigados de 467.832 euros. Al igual que ocurre con el resto de mercantiles investigadas, esta no tenía medios materiales ni personales. De ahí que la Fiscalía sospechara que se tratara de empresas pantalla con las que canalizar el ingreso de fondos provenientes de Venezuela. Esto es lo que tenemos al estado actual. Es decir, por un lado, una maletas que parte, unos implicados en la trama, dice que nunca existieron. El mismo presidente del gobierno dijo que se canceló la visita de Delsi, como aludiendo a que Delsi nunca llegara. Y Coldo García Izaguirre, que sí dice que bajaron seis maletas grandes, seis pequeñas, y luego volvieron a subir al avión. ¿Qué había en esas maletas? Que sería el cuerpo del delito. Todavía no está aclarado. Se entiende que tuvo que haber oro por las declaraciones, pero nadie lo ha visto. Se intuye que pudo haber dinero, pero nadie le ha visto. No se sabe dónde está. Y mientras tanto apesta todo lo que tenga que ver con Venezuela y el gobierno o los enlaces del gobierno de España. ¿Qué nos sabrá Zapatero entonces? ¿Y de qué nos será cómplice o parte Zapatero debido a sus grandes buenas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro? De momento, hemos llegado al embajador, el antiguo embajador de Zapatero, que sí que ha confesado ser culpable, ha declarado, ha aportado bastante información a través de su confesión, y a partir de aquí veremos si algo nos puede llevar al dinero, al oro, o a quien sabe qué había en esas maletas. En fin, esto es lo que tenemos de momento, pero me gustaría saber qué crees que podría pasar. ¿Cuánto nos falta por descubrir? Hagamos hipótesis descabellada. ¿Llegará esta trama incluso a Zapatero o se quedará en Ábalos? ¿Salpicará lo suficiente a Sánchez como para investigar al mismo presidente del gobierno? ¿Aparecerá algo del cuerpo del delito, ya sea oro, droga, dinero, o que sea? ¿Y de no aparecer, crees que entonces alguien será juzgado culpable al no reconocerse un cuerpo del delito? En fin, te espero en los comentarios. Coméntame qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!